Buenas noches compañeros, buenas noches televidentes, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes aquí en este su noticiero estelar y por supuesto en este su segmento de tecnología y de inmediato quiero mandar dos saludos, los goles los vamos a meter al inicio saludos a toda la barra placina, obviamente exclusivo el segmento de mi compañero Santos Cano en el tema de deporte sin embargo como fanático del Plaza Amador felicidades a los recién clasificados a la final de la LPF pero hay que saludar a los compañeros, a los amigos de la barra placina al final ya estás así estamos celebrando ya ganaron el campeonato y no me di cuenta lo que pasa señor Santos es que aquellos que somos fanáticos invitamos también a los panameños a que participen de toda la gama de equipos que hay ahorita mismo en la LPF pero definitivamente saludar a la barra placina hombre que ayer tuvimos la oportunidad de compartir con la barra ambientazo, muy buen ambiente como siempre sufrido, sufrido el partido pero al final en los 90 más la reposición se sacó el resultado y como segundo gol vamos a enviarles saludos a Madeleine Díaz que la semana pasada compartió con nuestra compañera Carolina específicamente el interés que tenía por una nota referente a un restaurante que se encuentra en Miami, Florida y precisamente esa es nuestra primera nota de la noche porque este restaurante a causa de pues que no habían podido encontrar y esto fue previo a la pandemia no habían podido encontrar personal para trabajar como saloneros o meseros se vieron en la necesidad sumado esto a la pandemia de comprar unos robots que pudieran atender específicamente a los comensales que visitan este restaurante en Florida les cuento que lo mismo se ha vuelto una gran atracción en este restaurante que lleva como nombre Mr. Q Crab House y obviamente estos robots lo que hacen es que atienden a las personas desde que entran y hasta que pues se van, se retiran de hecho usted le paga directamente al robot ellos se encargan de muchas cosas desde la cocina hasta pues atender el área de los clientes lo cual ha convertido a este restaurante en un lugar bastante emblemático en los Estados Unidos y precisamente ahora están pensando los dueños de este restaurante en adquirir más robots para poder ayudarse pues porque ya se ha vuelto una gran atracción lo cierto es que los robots son de fabricación china y cada uno tiene el costo de 10 mil dólares algunas personas dicen que han ido al lugar solamente para ser atendidos por estos robots y vivir la experiencia de este restaurante gracias Madeleine Díaz por pues compartirnos esta nota y este interés por revelar un poquito más de la información de este restaurante ojalá tengamos la oportunidad pronto de poder visitar este restaurante en los Estados Unidos y ver vivir la experiencia de ser atendido 100% por un robot ¿Qué les parece compañeros? Un poquito costoso ¿no? Cada uno, sí, están caros, están caros, están caros pero bueno, si lo evaluamos en el periodo de vida que pueda tener este robot versus los salarios de las personas sabemos que también en los Estados Unidos los salarios son un poquito más altos digamos que los salarios mínimos por decirlo así creo que ahí si lo vemos desde ese punto de vista no es tan costoso Interesante lo que mencionas también del problema a veces de conseguir personal en Estados Unidos estaba leyendo y viendo en algunas noticias internacionales que hablaban de que como el gobierno había estado dando subsidios muchas veces muy buenos esto hacía que muchas personas sintieran que era más factible mantenerse con el subsidio sin trabajar que ir a trabajar imagínense Wow Definitivamente, definitivamente A mí me parece, o sea, a mí sí me gustó yo pagaría por esta experiencia sin duda me encanta que todavía se mantiene ese match o esa combinación del servicio humano que siempre, para mí siempre va a ser fundamental por más robots que haya el día que ese robot no sirva o deje de funcionar siempre va a necesitar la calidez y el trabajo humano me parece fantástico esa combinación pero yo sí pagaría por esa experiencia se ve pretty, me encanta que puedes pagar incluso o sea, no necesitas que el mesero venga mientras esté ocupado sino que puedes pagarle automáticamente Bueno, ojalá muy pronto tengamos todos la oportunidad aquí en este set y el equipo de producción de participar de esta experiencia a lo mejor algún clientito por ahí nos quiera llevar para que vivamos esta experiencia y les tiro el ganchazo El gol Y hablando un poquito de lo que es la experiencia humana como bien lo cuenta Carolina vamos a hablar ahora como siguiente tema específicamente de un robot bípedo cuando hablamos de un bípedo pues son los animales como los canguros o como nosotros los seres humanos que pues llevamos el control pues con las piernas utilizamos nuestras piernas para sostenernos y de esta manera caminar específicamente han desarrollado este robot en esta universidad y lo cual en Oregon disculpen, en esta universidad en Oregon y lo que quieren tratar de hacer es que esto sea el primer paso específico para un robot a desarrollarse que el mismo pueda sostenerse caminar subir escaleras y hasta evitar obstáculos sin la necesidad de sensores ni mucho menos cámaras lo que hace esta tecnología es que aprende y reconoce donde o por donde está caminando este robot y automáticamente al tener un obstáculo un hueco un charco un puente o escaleras automáticamente aprende cómo rebasarlo o cómo continuar su trayectoria sin la necesidad alguna de tener algún tipo de dispositivo extra como sensores o cámaras este es el primer desarrollo que pues están probando está haciendo a pruebas sometido a pruebas en la universidad de Oregon sabemos que ya hay algunos robots de algunas otras compañías como la de Boston Dynamics que las hemos hablado aquí en este segmento de tecnología en donde estos robots ya tienen ya pueden caminar correr sin embargo la diferencia entre ellos y este proyecto es que los anteriores mencionados pues conllevan sensores cámaras que le permiten reconocer los obstáculos esto es algo que va un poquito más allá porque lo que quieren es que estas piernas robóticas este robot bípedo por ahora pueda aprender y reconocer los obstáculos según va caminando y según va aprendiendo ¿qué les parece compañeros este desarrollo esta tecnología y esto pues que quieren hacer o que están haciendo en la universidad de Boston? ¿sabes hacia qué están orientando este invento? o sea ¿qué uso le pretenden dar? exacto yo para que o sea que les funcione que no tenga que usar sensores ni cámaras o sea ¿cuál es la intención con este robot? en principio en principio la intención original es digamos que tratar de humanizar más al robot y obviamente ahorrar porque al tener sensores cámaras y algunas otras extras como quien dice hace que el desarrollo sea un poco más costoso lo que buscan en este caso en la universidad de Oregon es lograr seguir con esta esta primera fase y luego que se le monte un exoesqueleto robótico a estas piernas el mismo tenga la capacidad de aprender a caminar y como pues decimos aquí en el buen panameño a chifiar los obstáculos siento no sé si soy la única pero siento que eso en algún momento nos puede atacar como en las no como en las películas ustedes se ríen pero puede pasar de verdad uno tiene que tener mucho cuidado que es lo que están inventando hoy en día fue mi primera sensación reviví como lo que vivo en las películas cuando veo toda esta tecnología y mi sensación no fue nada buena bueno la verdad que habría que ver habría que ver qué va a acontecer de seguro aquí en este segmento le vamos a traer más notas específicamente viendo cómo va este desarrollo en la universidad de Oregon y de Oregon nos vamos a la universidad de Tokio y es que precisamente un profesor de la facultad de ingeniería ha logrado pues el crear una piel una piel sensible esta piel conocida como piel electrónica que permite monitorear digamos que algunos síntomas o pues algunos impulsos de nuestro cuerpo el profesor Takao Sommeya de la facultad de ingeniería de la universidad de Tokio ha logrado pues con este proyecto pues tratar de hacer algo como un cyborg qué quiere decir un cyborg lo que buscan con este desarrollo tecnológico es fusionar la parte humana de nuestro cuerpo con algunas partes electrónicas que permitan en principio reconocer nuestros latidos y no sólo nuestros latidos y algún problema cardíaco sino de igual manera los impulsos electromagnéticos que generan los músculos en cada movimiento que nosotros hacemos con esta información esta piel electrónica lo que permite es tener digamos que un control un poquito más allá de lo que pasa en nuestro cuerpo en función de los impulsos electromagnéticos generados por los músculos y pues también todo lo que es nuestro sistema cardíaco sumado a esto el desarrollo pues quiere de igual manera involucrar un poquito más de los impulsos electromagnéticos generados también por nuestro cerebro en principio esta piel electrónica está pegada al pecho la misma se pega con unos polímeros pues que tienen agua y algunos complementos mezclados con oro lo cual la hacen bastante resistente y la misma dura aproximadamente una semana sin ningún problema pegada a su piel con los resultados obtenidos por las pruebas que actualmente están haciendo han logrado pues evaluar algunos impulsos distintos en pacientes que están pues sufriendo algún tema cardíaco y algunos que están teniendo algunos impulsos electromagnéticos en sus músculos que reaccionan movimientos involuntarios la tecnología se encuentra en desarrollo en la facultad de ingeniería de la universidad de tokyo y pues esperan más adelante avanzar con más información que puedan utilizar o halar a través de esta piel electromagnética que les parece compañeros a mí me da terror debo decir que me da terror es como ver las películas o sea los cyborgs o sea los cyborgs ya los tenemos aquí los están haciendo me parece increíble digo y ya sabíamos que con los relojes inteligentes se estaba yendo hacia allá en un reloj inteligente puedes ver todo lo que me imagino que ellos van a querer expresarte a través de esta piel electrónica no sé si así es el nombre sí es correcto piel electrónica entonces es lo mismo que tenemos a través de nuestro reloj inteligente que te mide las palpitaciones tu ritmo cardíaco que si ya tomaste agua que te dan notificaciones para todo yo imagino que hacia allá íbamos hacia allá vamos con este tipo de inventos pero si me dan algo de terror la verdad bueno compañeros la verdad es que yo con ese terror y ese miedo que Madeleine ha desarrollado en esta nota les invito a la siguiente nota porque si la anterior les dio miedo el tema de la piel electrónica esta les va a dar un poquito más de terror y es que han logrado desarrollar nada más y nada menos que un microchip tan pequeño como el tamaño de un ácaro en la actualidad es el microchip más pequeño y el mismo ya puede ser inyectado en el cuerpo humano a través de una aguja hipodérmica el nuevo dispositivo solo es visible con la ayuda de un microscopio y en un futuro podría servir para monitorear procesos corpolares utilizando el ultrasonido el microchip tiene consigo una antena que permite transmitir digamos que en vivo todo lo que está pasando a lo interno de nuestro cuerpo los ingenieros en la universidad de columbia en eeuu desarrollaron este chip inalámbrico el cual hoy por hoy es llamado el más pequeño del mundo tan pequeño como el tamaño de un ácaro de polvo y el objetivo en la actualidad de estos investigadores es desarrollar este chip un poquito más y lograr inyectarlo en la actualidad ya lo han probado en algunos animales el mismo microchip no es invasivo y con ello revelan información directamente de lo que sucede en su cerebro en su corazón y en gran parte de sus órganos la intención más importante que quieren llevar con este microchip es directamente entender cómo piensa nuestro cerebro cómo piensa y cómo trabaja nuestra computadora humana que es el cerebro y cada una de sus reacciones a la hora que tomamos una decisión a la hora que estamos tristes a la hora que estamos nerviosos a la hora que estamos muy felices a futuro lo que se quiere lograr con esto es evitar muchas enfermedades que ya en la actualidad pues tienen algún desarrollo a nivel mental y de igual manera reconocer el comportamiento de cada uno de nuestros órganos y poder de esta manera diagnosticar mucho mejor o salvar a tiempo alguna vida esto es lo que han declarado estos ingenieros de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y sin duda creo que si les dio miedo esto la anterior esta les va a dar mucho miedo más pavor lo interesante lo interesante compañeros es que esto ya no ha sido probado aún en humanos está siendo probado en animales pero el paso a seguir para ser probado en humanos está muy muy pronto muy muy cercano y sin duda pues a mí me llama bastante me llama mucho el interés el tema de lo que quieren hacer al tratar de entender nuestro cerebro al tratar de entender ese comportamiento de cómo pensamos las decisiones que tomamos y saber el funcionamiento por completo de esta computadora humana que es el cerebro qué les parece a ustedes compañeros este microchip tan pequeño como el tamaño de un ácaro lo que faltaba Jack hay que reiterarle a la audiencia de que esto todavía no ha sido probado en humanos porque acuérdese usted que como están vacunando la gente también acuérdese que decía que un chip que tantas cosas y ahora con esta noticia imagínese todos vamos a dar cuenta que es lo peor del caso todos vamos a tener el chip y nos vamos a dar cuenta me gustaría saber qué pasa en el cerebro de un perrito eso sí me interesa bueno hasta el momento ha sido probado en cerditos en vacas en animales equinos esta ha sido la primera fase del proceso están buscando conseguir los permisos y las aprobaciones para iniciar entonces la fase de prueba ya en seres humanos y evaluar entonces pues este comportamiento de nuestro cerebro sin duda sin duda habría que dejar eso ahí ojalá esto no les asuste en casa pero y si ya nos vacunaron con un microchip no me hagan caso en serio no me hagan caso no me crean pero puede pasar de no alarmar a la población por si acaso quiero que sepan ya yo me puse la primera vacuna gracias a Dios la primera dosis voluntaria y pues espero la próxima esta semana colocarme ya la segunda dosis así que yo les aviso cómo me va hay gente que dice que ya hizo la prueba del imán yo todavía no pretendo hacer esa prueba pero no hay duda de que hay gente que todavía pues le tiene miedo a esto lo cierto es que este microchip definitivamente cuando ya lo lo abran a las pruebas en humanos pues va a ser muy sencillo y difícil que nosotros podamos verlo o reconocerlo ya que el mismo solo se ve a través de un microscopio pero pero eso te lo tienen que inyectar claro sí pero es tan chiquito tiene que haber una autorización eso es lo que no es que te lo pega no o sea tiene que ingresar pero es tan chiquito que no te vas a dar cuenta para nada está bien pero cómo cómo lo introduces en mi cuerpo con una aguja hiprodérmica muy pequeña allá va o sea porque yo querría que me metieran un chip y para saber cómo funciona mi cerebro o sea ni yo entiendo mi cerebro yo lo haría para qué yo lo haría yo lo haría digo como aporte a la ciencia de repente como un aporte a que se conozca un poquito más yo lo haría quieres entender tus malas decisiones por supuesto y las buenas también yo la verdad no siento que eso nos lleva a que puedan controlarnos a través de ese microchip por la verdad que sí no me gusta la idea no me gustó esa nota que bueno que nos las traigas para estar anuentes a lo que está ocurriendo y repita por favor que todavía no está siendo probado todavía no está siendo probado y no está en las vacunas no le haga caso tampoco tampoco está no sabemos no le haga caso a Carolina tampoco exacto gracias por favor por favor vamos a dejarlo hasta ahí muchas gracias por siempre traernos información cualquier comentario cualquier nota pueden compartirla a través de las redes sociales del canal arroba next noticias de igual manera las redes sociales de nuestros compañeros y con gusto aquí como complacimos a Madeleine Díaz vamos a complacerle a usted con todas las notas que usted quiera saber del mundo de la tecnología siempre manteniéndonos al tanto de lo que ocurre en el mundo de la tecnología a nivel mundial muchas gracias Jack por esto vamos a ver